Hoy en la pasarela de Grupo Franja se encuentra la marca Vani, de origen italiano y distribuida por Grupo Colors. Anteojos de diseño contemporáneo con un estilo vanguardista que reflejan un espíritu de juventud y un aire fresco. Vani es una marca que ha representado el diseño y el estilo italiano en el mundo de las gafas. Vani es una tendencia de gustos, innovador en la técnica constructiva y en la incesante búsqueda de calidad y comodidad. Mezcla de cultura y diseño con un toque creativo, estos diseños poseen materiales exclusivos e inimitables. Acetatos personalizados, marcos metálicos en formas novedosas, siempre elaborados a mano. ¡Suscríbete al canal!